¡Holi! 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 ¡Yunis! ¿Qué tal mis Yunis? Bienvenidos una vez más a mi canal, ya saben, yo soy la tía Sayoni Y amigas, antes de ver esta hermosa, voy a moverla a un lado para que aprecien el outfit de la tía Sayoni Porque, amigas, por 5 dólares, vean este poncho, amigas, me siento la más Me siento como esa tía súper glamurosa, pero mamona de que llega a la fiesta de Navidad y de que Dice, amiga, bueno, te dice, sobrino, ¿y el novio o la novia? El día de hoy simplemente vengo a decirte, feliz Navidad y próspero año nuevo Amigas, así me siento, se los juro, me encanta este poncho Y eso que se me acaba de romper, amigas, vean, se le cayó el segurito, aquí tiene un segurito para amarrarse así Pero, amigas, por pozona se me rompió, por pozona ¿A poco sí, mami? Pero bueno, amigas, ya saben, yo siempre les cuento un poquito de chisme antes de empezar Ya saben que no solo es platicar y todo, es también echarnos el cotorro entre comadres Así que, ya saben, mis Yunis, yo les mando un besote Amigas, perdón por estar un poquito ocupada, pero la verdad es que, amigas, pues ya saben Tengo una vida social y aparte todo, y amigas, me ha pasado de todo Entonces, ahorita ya regresamos con toda la energía ya de que las más Y hermanas y hermanos, porque pues a veces dicen Ay, a todos te refieres ser mujer y yo Amigas, es que, qué padre ser hermana Pero bueno, amigas, aquí en Inclusivas Pero, continuando con el chisme, hermanas Primero que nada, les comento Amigas, síganme en Instagram, ahí abajo se los voy a estar dejando Y también TikTok abajo en la cajita de descripción, amigas O sea, le dan click abajo y ahí sale Pues luego me han preguntado dónde y yo abajito, amigas Es más fácil Pues luego me han preguntado y el Instagram y yo, amiga, ahí está abajo Aquí dice cars Me parto un rayo ahorita mismo que está lloviendo Si digo mentira Pero como les digo, igual si no, me llamo Elfos-sayoni Y en TikTok me llamo Elfos-sayoni Ahí se los voy a estar también escribiendo para que lo vean Pero les digo, vean, tengo fotitos muy bonitas Y hay videitos para echar el rato Bueno, amigas, ahora sí Agárrense las malgas Porque ahora sí vamos a comenzar Bueno, amigas Muchos han preguntado Muchas quieren saber Y aquí traigo las respuestas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Queremos saberlo! ¡Queremos saberlo! ¿Qué ha pasado? Como les comento Lamentablemente la empresa no es muy De darnos como respuestas La verdad Yo, a verdad Ya les conté Y hay un video ahí donde yo platiqué Con la tía Pep Catala Y, amigas, la verdad En vez de resolverme dudas Me dejó con más Porque, amigas, como que No sé Le dan muchas vueltas a las cosas Y María Rico La verdad le pregunté Pero como ya Como que ya pasó mucho tiempo Como que tampoco se acuerda mucho el proyecto Así que dije No, amigas Yo no me puedo quedar con el chisme Y me puse a investigar No crean que la tía Sayoni Es como Prototipo se acabó No, amigas Yo tengo que investigar el porqué Bueno, pues, amigas Primero que nada Les voy a decir Aquí está el Hada Primavera Este es en el molde de Pehuil Muchos se preguntarán Como que Sayoni Pero qué pasó O qué todo Quédense y lo averiguarán Pero primero que nada Yo les digo Yo ya hace tiempo Cazaba lo que era este prototipo Yo ya había visto esta muñeca Y es la misma, amigos Porque así me pasó con el Shrek Hace tiempo ya había visto Que lo vendían Y bien barato Y ya que me lo vendió Mi amigo Que ya me peleé con él Pues les comento Esa persona me dijo Ay, no, no es el mismo Y yo, amigas Y él ni le cambió El cuarto de pasta Pero uno se da cuenta Yo hasta soy de esa gente De ver cómo vienen Los bordes y patrones Y esta muñeca Antes ya la habían vendido Porque la vendían también Sin el pantalón Y luego la vi en un lote Y dije Amigas, no puedo perder La oportunidad Agárrense Y la compré Y pues aquí está con nosotros Hola, Yunis La verdad estoy buscando la foto Porque pues son cosas Que ya había hace tiempo Cuando todavía no estaba Muy adentrado en ser Sayoni Pero entonces La verdad Esa foto La busqué La del Hada Pehuil La que había visto antes Pero no la encontré Vive en mis memorias Entonces les digo Pero encontré esa prueba Que ya hace tiempo Había hablado de ella Con un amigo Entonces Es la prueba que tengo Amigos Si un día llego A encontrar esa foto Se las pongo en Instagram Besos Primero que nada Amigas Tenemos que conocer Las hadas de las estaciones Ya tengo un video de eso Pero así para que rapidito sepan Aquí están Miren, aquí las tengo Tengo aquí a Primavera Que si se dan cuenta Es la misma De hecho Este es un tono azulado Pero si hay tonos verdosos Si me ha tocado verlos De hecho Las tonos verdosos Son más antiguas Ahí si se los confirma La tía Sayoni Pero para encontrar Las tonos verdosos Amigas Es un show A veces También tengo la teoría Que a lo mejor Depende mucho el plástico Que colorante le echaron Pero si me ha tocado Verlas en verde Muy poquitas He visto en tonos verdosos Y esas son muy antiguas Entonces cuídenlas Hermanas Cuídenlas Pero como les comento Aquí está Y sabemos que para esta muñeca Usaron a Lian Luego tenemos a verano De hecho mi verano Y se dan cuenta Es un tono un poco más verdoso En cámara se ve azulado A comparada con Pehuil Pero ahorita les digo el por qué Y vean Es verano Luego tenemos aquí otoño Que vean Mi otoño tiene los labios Bien amarillos Perdón Y por último Tenemos a invierno Ay Que ahí se me cae Aquí está Las voy a dejar aquí de lado Amigas Pues bueno amigas Empezando con el chisme Y vámonos con todos Amigas No sé si lo notaron Les voy a decir Porque yo sé que mucha gente Ya está en entrar en esto Del mundo del coleccionismo Pero la gente que no Yo te explico Ok Aquí voy a estar dejando Las fotos del catálogo Cuando primero salieron Los elfos Salieron solo ocho elfos Que eran Dagda Midir Caer Pehuil Este Puck Ariel Midir No perdón Este Fosek Y Kelpie O sea eran ocho Si a lo mejor no entendiste Te voy a explicar Aquí todo el catálogo resumido Uno dos Que es Dagda Midir Caer y Pehuil Ahí están Puck y Ariel Y los últimos Fosek Y Kelpie Yo no tengo el catálogo Más completo Porque hay otro Dianton Que tiene las versiones Chiquitas Y ya tiene a Lian Tiene a Lian Waena Dael Dao Will Ay se me olvidó el otro Creo que solo eran cuatro ¿No? Ah y Mush Se me está olvidando Mush Pero si amigas Como les digo Al principio solo salieron Los ocho Y salieron lo que son Ocho Pero en versión chiquitos O sea los miniaturas Pero chicos Algo que quiero que sepan Y van a estar viendo ahí Las fotos que voy a estar poniendo Todos Tienen un molde Dianton Hoss O sea Invierno tiene a Puck Como ya sabemos Otoño tiene a Ariel Y por último Verano Tiene a caer Pero La que nos va a sobrar Es primavera Porque primavera No existía Dianton Hoss Se los juro amigos Y se los digo yo de corazón Yo he visto chicas Se los juro de que De que Ay Vi una lian Dianton Hoss Y yo O sea si existe la lian Grande Dianton Hoss De 38 Pero de 28 lian Nunca fue Dianton Hoss La primer lian Que hicieron de 28 centímetros La chiquita Fue esta Que yo la tengo aquí Y fue la Magic Baby Vean Ahí se la dejo Le voy a tomar una foto A la parte de atrás Para que se vea más definido Pero ahí se alcanza a leer Que es Magic Baby Ahí les dejo la fotito también Pero como les digo Nunca existió una Dianton Hoss De hecho Inclusive Si ustedes revisan Sus primaveras No dicen Dianton Hoss Dicen Magic Baby No sé si ahí se alcanza a ver Es que la verdad Va a estar difícil Que se vea Pero ahí les pongo Unas fotitos Entonces amigas Mi teoría Que es muy fácil De asimilar Amigas Agarraron los cuatro elfos De en medio Y son las estaciones O sea vean Pewi Era Era primavera Aquí tenemos a verano A otoño Y a invierno Y son todos Dianton Hoss ¿Por qué a lo mejor Me dicen Sayoni ¿Por qué no agarraron otro? Bueno La verdad Yo siento que Fosek Y Kelpy No eran candidatos Tienen la cara muy tosca A lo que es este Dagda Tampoco por la barba Mibir Siento que hubiera quedado bien Pero a lo mejor También lo eliminaron Por base A lo mejor Porque tenía la cara Teniendo toscona Y me preguntarán ¿Las hadas son Dianton Hoss O no Tía Sayoni? La respuesta es que no Yo siento que las hadas No fueron Dianton Hoss Salieron en Magic Baby Pero se empezaron a producir En Dianton Hoss Entonces les digo Como el proyecto inició Ahí tenían todo De que estaban haciendo Ya ven que hacen bocetos Hacen pruebas Les ponen el pelo Y yo siento que Pewil Iba a ser el Hada Primavera Pero por X o Y razón No la sacaron Yo la siento que es porque La cara de Pewil Es un poco tosca también Es que en sí La mayoría Si ustedes se dan cuenta La única mujer que había En ese tiempo Era caer Los demás pues Quedaron ¿No? De hecho Siento que Kokuk se la jugaron Porque era un elfo Que daba Bueno No es tan agraciado Y de invierno Se es muy bonita Pero chicos Yo creo que Pewil al final No les gustó Y lo quitaron Ahora Voy a la segunda ¿Qué tal si A lo mejor Ustedes digan De la idea De que Pero si es antigua Tía Sayoni ¿Cómo no los puedes confirmar? Porque yo entiendo Amigas Ustedes Que no Tienes dudas Que me digan Que sean de que Ay es que a lo mejor La tía Sayoni Lo mandó a hacer o algo Amigas Aparte de que No soy tan talentosa Amigas Tiene el corte de hongo Vean O sea El pelo lo tiene en capas Y se los juro Porque ya me tocó Amigas Que alguien vendía una muñeca Y le hizo el corte en capas Se nota Se nota Leguas que lo cortaron Para que van El corte de capas Ven Es muy muy real Otra cosa Que también me confirma Que este Pewill No es un error Son los ojos Ya que Pewill Nunca nunca ha habido Un Pewill Que tenga los ojos Como este Se ven un poco Obscurones Pero le digo Son un color azulado A ver si le tomo Una foto con Flash Y también se las voy a estar poniendo Pero este tiene Los mismos ojos Que tiene el a otoño O sea Es el mismo ojo Se los juro Y yo con mi Pewill De Anton Hoss Otros Pewill Que he visto Magic Baby Tiene los ojos cafés Nunca hubo una edición De color azul Y les digo chicos Esa es la teoría De la tía Sayoni Como les dije Mandé a arreglar la ropa Que le pusieran Los elastiquitos Y todo Porque de mi pobre Hada prototipo No se iban a andar riendo Aquí no queremos A Shurpias Gordo Primero del uno Que el dos Desde cuando las originales Copian No las copian Jamás Otra cosa También me topé La famosa imagen De la Ad otoño Que es ese Amigas Yo la verdad No me ha tocado Me gustaría revisarla Pero yo siento Que ese No tanto un error Yo siento que lo mandaron a hacer Porque en el grupo Hemos visto varios ¿Cómo los llamo? Como No se como Como llamarles Pero son como Como que les hacen Reroute O algo A la gente que no sepa Que es eso Significa que a tu muñeco Tu le haces ciertos cambios Para que parezca otro O para tu darle Tu toque personal Yo he visto gente Que manda a maquillar He visto que alguien Maquilla sus brids Que le quedan muy bien He visto gente Que a lo mejor Les corta el pelo Les hace peina Se vale Les manda a hacer ropa Diferente Es muy válido Pero el problema Es cuando a lo mejor Se genera cierta No se Como que la gente Se altera Yo de hecho le digo Vi un caso De una persona Que cambió un elfo Por otro Y lo vendía como antiguo Y eso está mal Porque ahí si es como Amiga pues Si tu sabes que no es el antiguo ¿Por qué lo haces así? Entonces Y si lo van a hacer Amigas Que les quede bien Tan siquiera O sea que no se note tanto Por eso les digo Amigas La verdad Si el pewil Yo certificado Por la tía Sayoni Doña Florinda Y Nicki Minaj Pero amigas Si yo confirmo Que este pewil Si es real Creo mucho esa teoría Porque hasta los piecitos El tipo de cuerpo De la tele Y todo Confirma Que fue en los tiempos De The Anton Hoss Magic Baby Entonces si amigas Yo si confirmo Que este muñeco Fue Las hadas Yo siento que son Magic Baby Pero si siento que Pewil era El hada primavera Antes Simplemente la cambiaron Por estética Al final decidieron Quedarse con Con Lian primavera La verdad Yo soy fan de Lian Así que me encanta Pero admito Que mi pewil Hermosa Es que si amigas No se ve tan Tan perrísima Como la primavera Eres una hija De tu puta madre Pero ustedes amigos Que opinan Que todo Díganmelo En los comentarios Porque la verdad Amiga Que es fascinada Con las dos Otra cosa Que también noten Este pewil Que a lo mejor Ustedes amiga No se No se percató O algo Pero es el tono De los labios El tono De los labios De las hadas Son un color Más rosado Y los diantajos O los elfos Son durazno Y se dan cuenta Este es muy rosadito Vean O sea Bien labiosa Dejen agarro No Pues yo creo que verano Pero vean Comparten un color Muy similar Ahí si lo alcanzan A ver Entonces a lo que le voy Amigas Así pasa con los elfos Más que nada A mi me pasa Si tienes que investigar Averiguar La verdad Ahorita lo único malo Es que no hay algo Que diga Ay nosotros le hicimos Algo Pero como les digo La empresa Pues no hicieron A Shrek O luego que nunca Salió el Plim Verde También a lo mejor Yo sigo buscando El Krasnoludek De pestañas Porque hay muchos elfos Que las portadas En los catálogos Se veían diferentes Y en la vía real Lo sacaron de otra manera Así que les digo Amigas Yo creo que lo que pasó Con la pobre Primavera Pewil Fue que pues No llegó a la final Y hicieron el prototipo Porque claro que Tienen que hacer el muñeco Como en el caso de Shrek Al final ven Y ya si no les conviene O algo no les gusta Pues adiós Y en el caso de Shrek Pues es diferente Porque ahí Ellos gastan En hacer un prototipo Un molde En el caso de Pewil Pues les digo Al final al cabo Hacían el muñeco Entonces como Como no era como Tirar un molde Como el de Shrek Pues yo siento que Por eso decidieron Mejor optar por Reusar otro molde Que era el del día Y bueno amigas Son mis teorías De la tía Sayoni Como les digo Tiene mucho sentido Ya que si Pewil Fuera Primavera Todos hubieran sido De Anton Hoss Y tendría sentido Entonces yo les digo El proyecto inició Desde antes Y salió hasta Magic Baby Ya que el molde De Lian Existió hasta Magic Baby Pueden revisar Las cabezas de sus hadas Todas deben de decir Magic Baby Estas Y todas las que son De que Pues ya sabemos ¿No? De que invierno Verano y otoño Tienen de Anton Hoss Amigas Espero les haya quedado Claro No les haya dejado Como la cabeza Toda revuelta Digan que está pasando Pero si amigas Ahorita me voy a hacer Un photoshoot Con estas preciosas Porque quiero acomodarlas A todas ahí en el set Y pues amigas Díganme ¿Qué opinan De esta teoría? La verdad ¿Quién les hubiera gustado más? ¿Que fuera Primavera? O sea Que la Primavera Fuera Lian O fuera P.W.E.L.A. A mí la verdad Me sigue gustando más Lian Porque pues Soy fan de Lian Pero igual P.W.E.L.A. La hace muy bonita Yona Y pues díganme amigas ¿Qué opinan En los comentarios? Soy su tía Sayoni Y me despido Dejen voy a dejar aquí A Lian Porque no es su momento Hasta la próxima Bye Vuelvan pronto Mil besitos Mua Mua